Hola que tal amigos, como están, te habla, amigo y servidor, Mike Murillo, vocalista de Ritmo Candente. A nombre del grupo Ritmo Candente, te invitamos este próximo domingo 14 de octubre, a lo que viene siendo las fiestas ejidales de Elegido el Pochotal. Así es, fiestas de Elegido el Pochotal, este domingo 14 de octubre. Aquellas fiestas del día 29 de septiembre, que por problemas naturales no se llevaron a cabo, se posponen para el día domingo 14 de octubre. Súper mega bailazo y por supuesto, con la etiqueta de siempre, la etiqueta original y la etiqueta de garantía de Coyote Promotions. Domingo 14 de octubre, Elegido el Pochotal, se presenta el espectáculo musical número 1. Ritmo Candente nos acompaña el grupazo Los Chavos y el grupazo Los Punteros. Quiero informarte que la preventa la tenemos con la comisariada y por supuesto con nuestra amiga Fabiola. Hay pocos boletos de preventa. Recuerda, es un super mega evento, repito, repito, lo que viene siendo la fiesta de Elegido el Pochotal, domingo 14 de octubre. El ritmo candente, grupazo Los Chavos y nuestros amigos Los Punteros. Y sobre todo, un evento con la marca original de Coyote Promotions. Garantía comprobada. ¡Te esperamos! Lluvia de Meraza y así estamos con Los Chavos. Y venimos a rectificar el evento que se va a hacer a cabo dentro de 15 días, recuperando la fecha, porque ya ven todo lo que pasó con las inundaciones y las lluvias, pero ya nos dieron fecha. Díganle, pero ¿a dónde vamos? Vamos a estar en Elegido el Pochotal, con los chavos, el ritmo candente, los Punteros. Vamos a estar con el ambiente para invitarlos a bailar, disfrutar, cruzar con la pareja, con la novia, con la energía y toda la gente. Invitamos a toda la gente de Charay, de Constancia, de Torres, el Fuerte, San Blanco, de Camagoa, Huepaco, todas las razas por ahí. A que me caigan en el Quince. También, la gente que ya tenía boleto, todavía le va a servir el boleto, no lo regresen, no lo han regresado, que bueno. Y los que le faltan por comprar, vayan con la Maestra Magiola y con la Comisariada a comprar sus boletos. Así que, pues, los invitamos a este 14 de Octubre, al ritmo de un bebo sintomático. ¡Sale! ¡Respírense, pruebas! ¡Venganse a la cumbia! ¡Venganse a la cumbia! ¡Con Candente! ¡Pero!